Definitivamente, en estos días ha sido un tema muy importante que se ha tratado de socializar con cada uno de ustedes. Todos los lugares ya determinados tienen esta gran problemática y que obviamente los más participados son los niños. En ese sentido, creo yo, tras este compartimiento, tras esta socialización, con ustedes que son nuestros brazos de derechos, nuestros ojos, nuestra parte fundamental, operativa, para poder hacer el objetivo de trabajo. Creo que en ese sentido esperamos tener los resultados óptimos, porque a través de ese trabajo que van a ustedes realizar, nosotros vamos a rescatar una información muy importante, muy intuitiva, que lo va a acoger el Ministerio de Salud. En ese sentido, simplemente los agradezco, los felicito a cada uno de los participantes, y ahora es el momento de simplemente aplicar, de poder plasmarlo a través de cada uno de los programas que hemos realizado en ese sentido. Hemos cumplido, doctor, el objetivo de esta asistencia técnica, de capacitar al 100% del personal de salud en el tema de vigilancia de factores de riesgo por el proceso de intoxicación de metales pesados. Este trabajo de vigilancia es un trabajo articulado con la estrategia regional, con el cual es pesado, que está acá, a nivel central es a través de la dirección de no transmisibles, con salud ambiental las de esas, porque la información es importante que tiene que aportar a la vigilancia, dónde está la contaminación, el aire, el agua, el suelo, para que ellos también identifiquen como un factor de riesgo y pueden identificar a otros factores tanto individual o ocupacional. Entonces, creo que estamos contentos con la participación, es un grupo muy dinámico, con muchas inquietudes, han trabajado hasta tarde, sabemos que ellos dejan sus actividades, y les pueden, digamos, apoyarles en todo este trabajo que estos tres días que ellos han desarrollado y puedan cumplir su objetivo articulado con el más trabajo, y este trabajo de búsqueda activa, a diferencia de otras vigilancias, de demanda de servicio, tienen que salir a cada vivienda para que puedan levantar la información y realmente levantar el factor de riesgo, no solamente que les digan, sino que se haga ese trabajo. Nosotros vamos a hacer un informe técnico de la capacitación, se les ha tomado un pre-test y un post-test, les solicitaría que se les pueda dar un certificado de esta capacitación, incluyendo los resultados de las notas, y nosotros vamos a informar a nuestro director, que como estamos dentro de la mesa de trabajo, también va a ir ese informe al Departamento de Vicente Ministerial y a la Ministra, de este trabajo del personal de salud que ha participado en esta capacitación. Agradecemos las facilidades, doctor, que nos han brindado a través de sus equipos técnicos, y nos vamos, creo, satisfechos concluidos en este trabajo y para seguir monitoreando las demás actividades que están enmarcadas a medida de la emergencia sanitaria.